Bueno, lo que pasa es que ese día contratamos a empleadas del hogar para que limpien la casa del señor y entró Camila que es una toxicaza y empezó a decir que son putas y las mató Ah, bueno, y Camila sí es tóxica, así que sí, te creo, te creo Re-contra-tóxica Te creo, te creo, te creo Sí, entonces por eso, entonces ya ella se encargó, ¿no? Pues sí, esto es decir que desconfía de ti, por algo le hiciste, algo le hiciste a ella Claro, eso también, o sea, ¿por qué Nicole le cree así? No tengo ni idea, amigo, porque le cree, ¿no? Sí, qué vergüenza, Dios, ay, sí me muteé No, no me ha terminado, pero ya por ahí dicen que se va a ir, me va a ir, se va a ir de la casa Yo no quiero conversar porque dicen, no, eso es pelear, y a mí no me gusta pelear, yo soy un hombre pacífico Pacífico eres Re-contra-pacífico soy Sí, tu madre, mira Está bien, está bien, pero bueno Pero bueno, pero no importa, ¿no? Oye, pero ahí, eh, no, ya, cosa de la vida, ahora que estoy soltero podemos salir por ahí, pues, ¿no? Es verdad